si no has visto la parte 1 y la parte 2 te la dejo en la cajita de descripción esta máquina tiene 27 puntadas el día de hoy te enseñaré a cómo utilizarlas primero vamos a iniciar con las puntadas más básicas la punta número 1 para colocar ojales la número 2 la línea recta y todas las puntadas que tenemos de la ss de la 15 a la 27 son puntadas decorativas para poder utilizar estas puntadas que son de otro color mueves acá en la guía de longitud de puntada ss para utilizar todas estas puntadas estas no necesitan remate como las anteriores te voy a mostrar cómo utilizar las más básicas para iniciar utilizamos este pie prensa telas el jota puedes colocarlo bajando tu pie prensa telas y presionando el botón que tenemos en la parte de atrás recuerda pasar siempre el hilo en la parte de en medio de tu pie prensa telas vamos a utilizar una tela doblada por la mitad ya que por lo regular siempre estamos uniendo ambas telas vamos a iniciar con nuestra puntada básica de línea recta si te das cuenta la tela se va ligera solo necesitas estarla guiando porque si no se te puede mover inicias y terminas con tu remate cortamos los hilos en la parte de abajo se me ha movido un poco por ello es necesario que guíes tu tela ahora vamos a elaborar la puntada número 3 que es el zig zag te voy a mostrar a cómo utilizar una puntada de ss será la puntada número 16 para que puedas ver la diferencia entre ambas puntadas de zig zag con la puntada normal y con la puntada que tenemos de ss no aplicar retroceso para coser una tela que es elástica es necesario utilizar las puntadas que son de zig zag como la número 3 o la número 6 si realizas una puntada recta en una tela elástica lo que va a suceder es que se va a romper cuando la tela se estira la costura se rompe acá te muestro un ejemplo de qué es lo que pasaría si utilizas estas puntadas por eso te enseñaré a utilizar la puntada de zig zag para que no te suceda esto así es como nos queda la punta de zig zag la tela se puede estirar muy bien y la costura queda intacta con la número 6 ah 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 o haciendo pruebas por ejemplo acá en la parte de abajo hice otra puntada la misma la número 6 solo que con la longitud de punta más pequeña ahora vamos a realizar la punta número 9 solo es para mostrarte cómo quedaría las diferentes puntadas con zig zag las puedes utilizar para una tela elástica te recomiendo hacer una prueba antes para ver si aplica a tu tela o no este es el pie que utilizamos para colocar cremallera cíperes o cierres acá te voy a hacer una demostración de cómo colocar este cíperes siempre debe de ir en la parte de atrás o frente a frente de esta manera no puedes sujetar con alfileres para que se te haga más fácil para colocarlo primero debes colocar tu pie prensa telas recuerda que éste tiene dos lados lado derecho y lado izquierdo dependiendo de dónde es que colocas tu cíperes va tu pie prensa telas yo lo estoy colocando en la parte derecha porque entre más cerca de los dientecitos de nuestro cíperes es mejor es como te puedes guiar de qué lado estaría más cerca de los dientes de tu cíperes entonces de ese lado lo colocas le coloco alfileres para que se me haga más fácil y no se me mueva ah 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 Coloco la puntada recta o la puntada número 2 Al llegar al carrito del zipper subes tu pie prensatelas para pasar el zipper De esta manera se te hará más fácil colocarlo Para que se vea mejor puedes realizar una puntada en la parte de frente Vamos a colocar la tela del otro lado Igual debes guiarte que la tela debe de ir derecho con derecho o frente a frente Realízame un comentario si te gustaría aprender algo más y con gusto te responderé Recuerda, debes de colocar tu pie de paracierres cerca de los dientecitos de tu zipper Está lista nuestra colocación de zipper Te voy a mostrar cómo realizar la puntada que te había dicho anteriormente Lo podemos realizar con este mismo pie prensatelas O puedes utilizar el de la letra J también Así nos queda de un lado cosido y del otro no para que puedas notar la diferencia Colocamos nuestro pie prensatelas para dobladíos estrechos Estrechos se llaman porque son para hacer rueditos muy pequeños Por eso te recomiendo utilizar telas delgadas en este caso En telas gruesas este pie prensatelas no te funcionará Coloca la tela y debes jalar la tela hacia el lado derecho Para realizar un pequeño dobladito en esta parte Entonces asegúrate de que quede bien posicionada Haces esto Haces un remate antes y después Así es como me ha quedado Si te das cuenta Si te das cuenta es un ruedo bastante pequeñito Con una tela bastante delgada Este es el prensatela con guía Este nos servirá para realizar un falso overlock Vas a direccionarlo hacia el lado derecho Y voy a utilizar la puntada número 18 En el lado SS El ancho de la puntada es de 5 Coloco mi pie prensatelas Colocas la tela en la guía que trae tu pie prensatelas Y ya puedes iniciar Recuerda Este no se remata Ni al inicio Ni al final Puedes dejarlo así como terminado O si quieres Prefieres Realizarle una puntada recta También lo puedes realizar Para que te quede más asegurado En toda la parte de acá Utilizando este mismo pie prensatelas Que te servirá también como guía Recuerda cambiarlo Y en la puntada número 2 Si te han interesado temas como esto Te invito a suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video Y activar la campanita de notificaciones